Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al capítulo 3 de Suruyo al Extremo Como recordarán en el episodio anterior fuimos a lo que sería la mina, obtuvimos bastantes materiales Y ya tenemos bastante iron para hacernos lo que sería la armadura Pero en esta ocasión haremos algo muy importante y es acabar de construir la casita Que ni siquiera está construida, pero simplemente puse lo que serían las bases de la casita Creo que más o menos tengo la idea en mi cabeza de cómo va a ser esta gran y sensual casita Y pues bien, vamos a poner aquí lo que serían las puertas de valla Que estas van a ser, este va a ser como el cultivido o minicultivo que vamos a tener Vamos a poner aquí lo que serían vallas, ahorita voy a quitar esa tierra que se ve toda fea Así que bien, este lugar que voy a más o menos intentar proteger van a ser los cultivos Y me gustaría dejar aquí libres a los pollos, creo que sea mala idea porque también lo que quiero hacer es una granja de pollos Esto no, le voy a dar otro bloque, a ver, si otro bloquecito más despacio Me gustaría dejar libres aquí a lo que serían los pollos Aunque necesitaríamos hacer lo que sería poner las vallas más alto Por el momento las voy a hacer simplemente de uno de altura Ya futuramente si es que dejo libres a mis pollos que están encerrados en mi futura casa Bueno, prácticamente mis pollos ahorita no tienen una casa Prácticamente están en un hoyo Así que, bueno, esa es su casa temporal Más o menos como ya les dije, tengo la idea de cómo hacer la casa Aún me cuestiono muchas cosas porque voy a hacer un segundo piso Necesito también hacer el lugar de los encantamientos Y bueno, en el episodio anterior muchos me comentaron bastantes cosas acerca de cómo les gustaría que fuera la casa Algo que me dijeron bastante es que pusiera trampas Y no es mala idea, es algo que también me gustaría Así que aquí voy a poner esto que va a ser la sala de cofres Más o menos aquí pues, creo que queda guay Aquí hice lo que sería más o menos la sala de cofres que aún no está terminada La voy a hacer un poquito más larga y después voy a poner lo que sería No recuerdo cómo se llaman, creo que son cuadros o marcos Para poder ir acomodando más o menos los cofres Aquí voy a poner esto que va a quedar bastante bien Los paneles de vidrio Paneles, los cristales Me falta uno Y bien, lo tenemos Esto va a ser como un mirador Vean, aquí están mis pollitos Ya tengo como 20 pollos ahí Prácticamente no creo que vivan tan cómodos Pero pues es su hogar provisional y creo que está bastante bien Y pues me gustaría que me comentaran qué cosas les gustaría que hicieran la casa Como ven ya tenemos cultivos Ya estamos haciendo más o menos una pequeña construcción También ya tenemos la sala de los cofres Que no está terminada, pero está ahí Y también vamos a construir un segundo piso Con lo que sería mi cuarto o mi mini cuarto Voy a construir también una mini cocina No tengo ni idea aún de cómo hacer algunas cosas Más o menos tengo la idea de cómo hacer la casa Y espero que quede bien Así que necesitamos Por aquí tenía Me puse todos los materiales para lo que sería la construcción Para que quede bastante bien Y bien Algo que me falta poner serían las puertitas Porque si no, ¿cómo voy a entrar? Ahorita lo que voy a hacer Van a ser paneles de vidrio Para ponerlos en lo que sería una esquinita Que tengo por aquí Primero vamos a poner esto Que va a ser lo de la puerta Y últimamente Bueno, no últimamente Sí, en los últimos videos Y también en videos pasados He tenido bastante apoyo Y quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes Muchos me han pedido saludos Y eso ya lo resolveré en un video Que se subirá No sé si después de este Pero en unos videos después Después de este Subiré lo que sería un video Para todos los que quieran saludos Y algo que voy a hacer Van a ser paneles de vidrio Algo que también necesito Es ver dónde voy a hacer Lo que sería la mina artificial Porque la mina artificial Va a ser bastante importante Para buscar diamante Y cosas así Me gustaría que cuando acabara la casa Pasarles el mapa Para todos aquellos Que quieran jugar en esta semilla Y también que quieran jugar En lo que sería mi casita Si es que no muero Que esperamos que no Como ven también Estuve buscando bastantes materiales Bastante madera Bastantes cositas Para que quede guay la casa Y vamos a poner esto por aquí Y esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ahora necesito Vamos a quitar esto Aún no me queda muy claro Ya se está haciendo de noche Aquí va a ser la cocina O una mini cocina chiquitita Porque en el segundo piso Vamos a tener la sala En la sala de encantamientos Así que simplemente Necesitamos obtener Un poquito de obsidiana En cuanto ya tenga Una buena armadura Lo que voy a hacer Es ir al nether De inmediato Para obtener bastante experiencia Con lo que sería El cuarzo Que da bastante experiencia Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y la puertita Vamos a poner una puerta de estas Porque queda bastante bien Así que bien También algo Algo que Que les iba a comentar Pero ya va a ser en un video Seguramente que lo sube El próximo sábado O próximo domingo Es que ya voy a entrar a la escuela Eso no me agrada en parte Porque pues bien No voy a tener menos tiempo Para hacer videos Que es algo que a mi me encanta Me encanta hacer videos Vamos a dormir Ya dentro de poco Prácticamente me quedo Una semana de vacaciones Y pues voy a aprovecharlo Voy a intentar subir bastantes videos Y preparar videos Para pues Cuando ya esté en clases Y cosas así Pues evitar Estar inactivo en el canal Que es algo que no quiero Quiero subir bastantes videos Y quiero estar bastante activo En el canal Claro Con el apoyo de todos ustedes Ya en lo que sería Como ya les dije El próximo sábado o domingo Subiré un video Explicando lo de mi regreso a clases Y todas esas cosas Y pues ya que estamos en el tema Les voy a pedir Que dejen acá abajo En la caja Sí En la caja de comentarios Que es lo que más aman de la escuela O que es lo que más les gusta Y que es lo que más odien de la escuela Yo por ejemplo Odio la tarea La tarea simplemente No es lo mío No me gusta hacer tarea No sé por qué Bueno creo que a nadie le gusta hacer tarea Pero Simplemente odio la tarea Y también los exámenes Porque me estreso bastante Regularmente tengo buenas calificaciones Pero No me gusta estresarme Ni estudiar Realmente casi no estudio Pero aún así me estreso No sé por qué Algo que amo de la escuela Es el recreo Bueno yo ya no tengo recreo Porque ya voy a la universidad Pero Cuando iba en la primaria O en la secundaria Y en el CBT Si tenía recreo Así que Bueno el CBT sería como la prepa No sé Bueno sí sería como la prepa Bueno prácticamente es la prepa Bueno también Qué cosas más me gustaban de la escuela Bueno estar con mis amigos Y Y ya comer Y cosas así Bueno sí Cuando no iban los maestros Empezar a jugar Y cosas Cosas así muy geniales Como ven aquí va a ser la mini cocina Ah sí Creo que sí lo dije Pero bueno Dejen sus opiniones Acá abajo en la caja de comentarios Me encantaría leerlas Y como ven los pollos Van a vivir en la cocina Es su hogar provisional Pues bien Tengo bastante comida Algo que quiero hacer Y que va a ser algo muy importante Es intentar Acabar la casa En el próximo episodio No sé bien Qué vamos a hacer En el próximo episodio Así que Estaba pensando en acabar la casa O en ir a buscar Lo que sería Una pirámide del desierto Eso va a ser bastante difícil Y tal vez me lleve bastante tiempo Así que lo que pienso hacer Es como un clip speed O algo así Para que pase bastante más rápido Como ven la casita Está quedando bastante bien O al menos a mí me gusta Y creo que eso es lo importante Ahí tengo a mis pollos viviendo Porque son muy felices Voy a tener un pollo Que voy a llamar señor pollo Que se va a quedar aquí Dentro de la casa Los demás van a ser Pues Llevados a la granja Para que mueran Y sean comidita Pero el señor pollo Va a ser especial Y va a ser mi primer pollo ¿Cómo lo reconozco? Pues porque el señor pollo Hace un kikiriki más grande No sé No sé cómo explicarlo Pero yo quiero quedarme Con un pollito Así que Esta mesita La voy a quitar de aquí Aún no sé dónde ponerla En sí A ver Vamos a poner esto por aquí Necesitamos un caldero Ahora que recuerdo También me gustaría Buscar una casa de brujas Eso vendría bastante bien Para quitarles Lo que sería la mesa de pociones Aunque la vamos a hacer pronto Me va a faltar madera Creo que sí Sí me falta uno de madera Ya no tengo nada Vamos a ir por madera Algo que también es No Algo que ya tengo Son manzanas Y lo que vamos a hacer ahorita Es como verán Ya tengo los super cultivos A mí me llamaban cultivador Me llamaban granjero De chiquito Así que vamos a poner Este cofre aquí Y ahorita vamos a ir A recoger los cultivos Eso viene bastante bien Nos llevamos la camita Y necesito Aquí tengo una hoz Pero no Vamos a hacer una nueva Creo que sí se llama hoz Un huevito Oh ya hay varios Genial Eso viene bastante bien Como ven También tengo bastantes En mi inventario Y tengo semillas Y voy a hacer Que se reproduzcan los pollos Así que señores pollos Vamos Quiero más pollos bebés Vamos Vamos pollitos Vamos Vean Orjilla de pollos A ver Vamos Uy Lol No Hagan más pollitos No Bien Como verán Pues no No quieren Tener más pollitos No quieren más familiares Pero bueno Aquí que podría poner Aquí podría poner Como una hilera No No tengo ni idea No es que la mesa La mesa queda bien Hay que decirlo No sé No sé No sé A ver Vamos a intentar poner Lo que sería Esto ¿Dónde está? Aquí está Ladrillos Creo que queda bastante bien Y después voy a hacer el techo Porque si no Cuando llueva Me voy a super mojar Aunque prácticamente No me moja en minecraft Pero bueno Vamos a hacer lo que Tenía planeado Que sería Primero que nada La armadura Ya con eso vamos a estar a full Porque desde el capítulo anterior Obtuvimos bastante hierro Y pues ya tenemos La armadura completa Y hasta nos va a sobrar Y vamos a hacer también La os para Si se llama os Que yo recuerdo Bueno la asada O la os Para poder recoger los cultivos Y volverlos a plantar Como verán Pues vamos a dejar A ver A ver A ver Esto para tener Más o menos Un poquito de orden En los cofres Todo el carbón Lo voy a intentar dejar En lo que sería Los hornos Para dejar comida Cocinando y cosas así Y pues vamos a recoger Nuestros cultivos Como verán Vamos a quitar Voy a quitar primero esto Porque no me sirve de aquí Y vamos a quitar Esto lo que sería La caña de azúcar Esto va a venir bastante bien Para lo que serían los libros No tengo muy en claro Si dejar lo que sería Los cactus Aquí en los cultivos OP Porque también necesito Plantar calabazas Las calabazas siempre vienen bien Y creo que es algo Muy importante Ya que las vamos a ocupar Bastante cuando vayamos A Lend O también para hacer golem Me gustaría hacer un golem Y llamarlo pancho No sé por qué Pero bueno Vamos a plantar Lo que sería el betabel Que prácticamente sería rábano Realmente yo jamás No suelo comer verduras Odio las verduras La única verdura Que me gustaba No es que no hay verduras Que me gusten Bueno las papas No sé si cuenten Como verdura Pero me gustan las papas Y bien ¿Cuál es su verdura favorita? Yo creo que nadie Ama la verdura Yo creo que lo que más Nos gusta a todos Es la pizza O bueno yo amo la pizza Creo que me salieron Papas envenenadas Oh sí Tengo dos papas envenenadas No recuerdo para qué sirven Creo que nada más Para envenenarte ya Pero A ver vamos a quitar Esto lo que sería el rabanito Porque viene bastante bien Es betabel ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es para rábano No tengo ni idea Pero bueno Quitamos el betabel Y vamos a poner Oh aquí esto quedaría bien Aparte tenemos dos Bien Como ven la salida Queda bastante genial Aquí no sé si cambiarlo Después por paneles O dejarlo así Por vidrio Porque queda bastante bien También aquí necesito Poner piso Bueno en lo que sería La planta de arriba Porque esa va a ser La planta baja Vamos a dejar aquí Un poquito de lo que serían Las cosas Después fuera de cámaras Voy a acomodar Todas las cosas que tengo Porque tengo un desastre En mis cofres Horrible realmente Y me voy a llevar los rabanos Para tener un poco de comida Y para evitar gastar Otra comida Algo que me falta plantar Y apenas me estoy dando cuenta Es trigo El trigo sirve Sirve bastante Así que seguramente Lo plante en el próximo capítulo A lo mejor hago Una ampliación De lo que serían Los cultivos Yo creo que quedaría Bastante bien Y pues aquí en el segundo piso Que aún no está hecho Pero que voy a hacer Voy a hacer lo que sería La casita La casita Mi recámara Y también La sala de encantamientos Y seguramente Como un mirador chido Para poder atacar A los esqueletos De noche Y cosas así Así que vamos a llevarnos Un poquito de madera Antes de acabar el episodio de hoy Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ha tenido la serie Vamos a seguir quitando Un poquito más Ya se me va a acabar Esta hacha Vamos a matar Oh señores pollos Lo siento Bueno es que hay bastantes pollos Por aquí Y pues bien Aparte ya tengo No mi hacha Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Comentar y suscribirse Los invito a compartir El video con todos sus amigos Así que nos vemos En un próximo episodio Hasta la próxima Hasta la próxima